¡Hey! ¿Qué pasa mis niggas? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y les traigo una muy buena noticia y una muy mala. Así que primero vamos a empezar con la buena, ¿ok? La buena es que les hice caso y ya tenemos los shaders para todas los shaders, ¿eh? Las paquetes de texturas, me sigo viendo invisible, quién sabe por qué, pero ya tenemos los paquetes de texturas para toda la serie. Así es, como pueden ver ustedes me lo recomendaron, todos, muchos de ustedes en los comentarios querían esta. No sé qué tienen, pero querían esta. Se llama 64x64Fateful y prácticamente lo que hace es que se ve igualito, igualito que el Minecraft original, pero un poquito más en HD. O sea, ¿lo pueden ver? Los vidrios están un poco mejor. Pues está bien, ustedes la pidieron, está bien. Pero sinceramente no me convencía del todo. Así que había otro comentario de un sub que me recomendó un shader, que el shader, Dios mío, Joaquín. Yo usaba estos, los Zeus, que se supone que es el mejor. Bueno, por lo que dicen los foros, los foros, ¿eh? Los foros es los foros. Los foros, ¡ah! Por lo que dicen los foros se supone que es el mejor. Pero bueno, un sub me dijo en los comentarios el Mr. Meeps y me lo bajé en ultra con todo lo mejor que tiene y el shader está increíblemente hermoso. O sea, vean esto. Vean esta hermosura, carajo. Vean el agua, el sol. O sea, véanlo. Nada más véanlo, caray. Y luego, ¿qué hice? ¿Tiré mi espada? Bien, no sé qué hice, pero bueno. No sé qué hice. Y ya no se ve mi mono. ¿Por qué ya no se ve mi mono? Hace rato sí se veía mi mono. Creo que es por el programa con el que grabo. Pero les juro que hace rato se veía mi mono. Bueno, en fin. Vean la hermosura del mar. La casa se ve genial. Algo que me gustó mucho es que cuando te metes al mar, vean cómo se ve el mar. O sea, ojo, ojo a cómo se ve el mar. Se ve como las ondas. Se ve todo ondeado. O sea, se ve increíble. Esto está muy, muy cabronamente realista. La arena es realista como la ñonga. O sea, vean aquí la arena. Se ve realistísima. Realistísima. Eso no es una palabra, pero bueno. La palabra se ve súper real. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué desapareció mi cofre? Oh, no entiendo qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí? A ver. Vamos a ver si es por los shaders. Listo. Volver al juego. Ok. ¿Ocurrió un bug? No entiendo qué, pero ocurrió un bug. Porque vean, quito los shaders y desapareció mi cofre. Y pongo los shaders. Y el cofre sigue sin estar. Y el cofre sigue sin estar. Bueno, eso es un bug que quién sabe por qué. Y no quiero reiniciar. Pero bueno, yo sé que aquí hay algo. Y ahora les traigo la muy, 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 muy mala noticia. Y ahora les traigo la muy, muy, muy mala noticia. Pero no se grabó. O sea, está la voz del episodio, está todo, pero no se grabó nada. Nada de ese episodio se grabó. No sé qué pasó, pero no se grabó nada. Y encontré una mina increíble. O sea, el episodio era de fulminar. Y encontré una mina increíble. ¿Esta no era? Donde había todo. Encontré demasiado hierro. O sea, vean, traigo 27 de hierro. Traigo 27 de mineral de hierro. ¿Qué más? Ah, y bueno, lo que decía es que agradecía un sub. Porque me dijo que si le apretaba F3 en el bloque 11, que yo me imagino que es el chunk, donde dice chunk 11-11, era muy buena para minar y lo que sea. El caso es que me paré aquí en el F11 y empecé a minar. ¿Vean por qué? No, no, tampoco se ve. Bueno, empecé a minar. Ahí había mucho hierro. Me vine para acá. Aquí, de hecho, aquí arriba sigue habiendo hierro. ¿Por qué no lo he picado este hierro? Ahorita lo picamos, es lo de menos. Pero bueno, el punto es que no sé por qué se grabó y pues me fastidió totalmente. Y ahora también lo que me fastidia es que no sé por qué se buggeó mi cofre. Porque como les digo, cuando estaba jugando hace rato, se veía todo. Mi mono se veía. Ahorita no se ve mi mono. Como pueden ver, ahorita no se ve mi mono. Pero pues hace rato mi mono se veía. O sea, todo estaba bien. Todo estaba perfecto. Y bueno, en fin. Me encontré este murciélago que vean. Lo llamé Steve. Hola, Steve. ¿Me extrañas de Steve? Ah, qué buen murciélago. El cual dije que no lo iba a matar porque pues me daba ternura. Y aparte no me está atacando. Y aparte dije que, o sea, nunca había visto un murciélago. Es como que la super prueba de que nunca he jugado Minecraft de PC. Y bueno, a lo que... Y dejé el episodio. Se ahorraron toda la mina. Porque encontramos oro. Encontramos oro. Ahí está el oro. ¿Lo ven? Allí está el oro. Pero. Estoy diciendo mucho pero. Pero pues me dijeron también en los comentarios que el oro no servía de nada. O sea, que el oro se destruía muy fácil. Déjenme, voy a hacer otra... Otras pinches antorchas. Porque necesitamos ver más aquí. Más que nada por los shaders que trae las sombras. Aquí en las minas se ocupamos ver. Y bueno, me dijeron... Me dijeron que el oro no servía de nada. Que el oro era porquería. Y dije, ¿por qué el oro es porquería? Y me dijeron que porque se destruye muy rápido y casi no sirve para muchas cosas. Y dije, bueno... Entonces supongo que lo que de verdad nos importa aquí va a ser... Va a ser el diamante, ¿no? Así que bueno, es lo que vamos a tratar de hacer en este episodio. Pero lamentablemente se me perdió ese otro episodio. Lo había hecho de 20 minutos. Porque sé que muchos de ustedes me dicen... Talent hace el video más largo. El video de Cities Skylines igual me pidieron... Si no han visto... Si les gusta Cities Skylines, si no lo han visto ya lo subí. Y lo hice igual de 20 minutos. Bueno, de 19 y algo me acuerdo. Y este lo había hecho igual. Pero bueno, lo que voy ahora es que el video... Yo sé que ahorita estarán diciendo... Pero Talent, el video dura 15 minutos. ¿Qué te pasa, cabrón? Pues así es. Lo que pasa es que tengo un compromiso ahorita. Y me urge ya este episodio. Hubieran visto mi cara de frustración y de enojo... Cuando me di cuenta de que no se grabó. Porque pues tengo un compromiso... Y me tengo que ir ya. Ya, 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 ya. Entonces, o sea... Sinceramente no me... No me resultaba volver a grabar y eso. Pero bueno, lo voy a hacer por ustedes. Lo que hago por ustedes, negros. Solo espero que mínimo dejen un like. Ay, no, pincheta la he envendido. No, no se crean. Pero bueno, lo que hago por ustedes. Así que... Pues sí. Me la voy a aventar. Va a durar 15 minutos. Porque como les digo, me urge. Me urge sacar este episodio ya. Porque me tengo que ir. Y aparte de eso, pues obviamente en lo que se renderiza y todo eso. Por eso lo hago de 15 minutos. También por eso hago el episodio de... Yo le pongo aquí dentro de la antorcha. También por eso hago el episodio y se me va a acabar el pico. Me cago, me cago, me cago. Se me va a acabar el pico. En esta se me acaba, en esta se me acaba. Lo sabía. Lo sabía. También, ¿cómo se llama lo que les dije? ¿Dónde está mi oro? Mineral de oro. Mineral de oro. Perfecto. También los grabamos. También lo grabo en 720p. Ya me perdí, Joaquín. Oh, voy a necesitar. Voy a necesitar algo que me guíe. Porque no me quiero perder, papá. A ver, voy a poner algo de granito. Voy a poner... Miren, vamos a hacer esto. Voy a poner dos aquí. Y una ahí. Para que sepa que esa es la... La ida. Porque si no, me voy a perder. Y no queremos perdernos. No, no, no. Así que bueno, vamos a explorar. Oh, genial, 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 genial. Genial. Ya empiezan los zombies, hijos de perra. Toma, perro, toma, perro. Toma, perro. Cómete mi espada de hierro. Toma, estúpido. Toma, estupidito. Ah, este pinche negro. Ah, aquí me atacas, cabrón. Hijo de perra. ¿Ya te enseñaron a no atacar a tus mayores? Aquí ya no hay nada. Perdón, aquí ya no hay nada más. Voy a poner una de antorcha para alumbrar. Porque se ve nada. Eh, voy a poner otra antorcha aquí para alumbrar que ya pasamos por allá y no había nada. Aquí hay demasiada huya. Digo, es que no me quiero gastar. No me quiero gastar mucho. Ah, pero puedo hacer otro pico. Ah, no necesito seguir. Ah, me cago en todo. ¿Saben qué? Voy a volver a hacer otra mesa de crafteo. Me lleva, carajo. Otra pinche mesa de crafteo. A ver. Vamos a ponerla acá. Pero bueno, les contaba, ¿no? Eh, porque me fui. Eh, los videos los grabo en 720p. Y no en 1080p porque me cuesta mucho trabajo. Bueno, no me cuesta mucho trabajo. Eh, se tarda mucho en renderizar. Tal en no mames, tienes una PC, una Monster PC de 20 mil y tantos. ¿Cómo te va a costar trabajo? Bueno, lo que pasa es que yo renderizo con Sony Vegas. Bueno, no, no. Eso no es un problema. Ahí les va la cosa. Eh, yo tengo una tarjeta gráfica que es la 970. Es una tarjeta gráfica nueva, de las nuevas, poderosas. Y lo que pasa es que ningún editor, ningún editor, ojo. Eh, Sony Vegas. Yo que sé, Movie Maker. No creo que nadie edite con Movie Maker. Pero bueno, lo voy a decir solo por decirlo. Eh, Sony Vegas. Hay ahí un Creeper. Me cago en todo. Déjame, déjame, puta. Déjame, déjame, déjame. Eh, 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 eh. Yo quiero tu pólvora. Yo quiero tu pólvora. No explotes, no explotes, no explotes. Uno más, uno más. Perfecto. Eh, a lo que voy es que, bueno. Eh, Sony Vegas. Otro pinche Creeper. ¿Qué carajo? Sony Vegas. Eh, After Effects. Que son los más populares para editar. Y Final Cut. Pues no se puede. Final Cut, perdón. Final Cut no se puede. Porque pues es de Mac. Y pues a la Mac está como que muy divertido. Es difícil que tú le metas cosas nuevas. Y toda esa cosa. Pero bueno, el punto es que ningún editor reconoce esas tarjetas gráficas. O sea, de nada sirve que tú tengas una tarjeta gráfica de ocho mil pesos. Si ningún editor todavía las reconoce. Entonces por eso es que se tarda mucho en renderizar. Por ejemplo, este video de quince minutos. En setecientos veinte P. Me tarda eso. Quince minutos en renderizar. Lo cual es una locura. O sea, en renderizar el video en setecientos veinte P. El mismo tiempo que el video. Es una locura. Bueno, al menos yo lo siento muy tardado. Porque por ejemplo, yo renderizo. Yo renderizo, perdón. Yo grabo GTA. Y un video, yo que sé, mitos y mentiras. Que me tarda diez minutos. Ese sí lo grabo en 1080p. Y ahí le cambio la renderización. Porque no lo grabo desde la PC. Lo grabo con la del gato. Y es más liviano, por así decirlo. Me tarda cinco minutos mitos y mentiras. En renderizarse los típicos diez minutos que son. Así que esa es la historia. Por la cual no lo grabo en 1080p. Digo, es para que sepan, ¿no? Por si quieren saber. Por si quieren saber un poco de la vida de Talent. ¿Por qué no graba en 1080p? Yo sé que ahorita están diciendo que me importa. Pero bueno. Ya mero se va a acabar el episodio. Siento que ya duró mucho. Y también siento que me sigo quedando sin estúpidas antorchas. Las antorchas son esenciales, carajo. Necesito encontrarla. ¡Ah! ¡Ah, claro! ¡Qué pendejo! Pues si ya había encontrado lava. Según yo. Yo me acuerdo que en el Xbox. Donde hubiera lava. Donde hubiera lava. Había diamante. Donde hubiera lava. Había diamante cerca. Al menos eso era en el Xbox. Para ir a farmear los minerales. Voy a ver si aquí es lo mismo. Espero que no me haya perdido, carajo. Porque si me perdí. Esto va a valer ñonga. Porque es que vean. Hay muchos minerales. Pero pues. Yo quiero llegar a la lava. Vean. Aquí está la cosa donde no nos perdimos. Perfecto. Si bajamos más para acá. Por allá debe estar la lava. No. No hay lava por allá. ¿Dónde hay lava? Yo había visto lava, carajo. O sea. Me acuerdo que en el episodio. No sé si ya lo mostré en este episodio. Pero había lava. ¿Dónde está la lava? Déjenme sprinteo. Ah, no, no, no. Mi huesito. Mi pico. ¿Dónde hay lava? ¿Dónde hay lava? Aquí hay lava. Ahí hay un... Ahí hay un pinche zombie. Lo voy a matar. Quédate, cabrón. Yo quiero encontrar la lava. No, no, no. Aquí no es. Aquí no es. No vamos que... Regresa al mismo lugar. Creo que... ¡Ah! Esto es un laberinto. Estoy regresando al mismo lugar, carajo. ¿Dónde está la lava? A ver, vamos a buscar... Aquí está. Se supone que yo vengo... ¿De dónde subo? ¿Y ahora de dónde coño subo? ¿Para dónde subo? Por acá. Creo que es por acá donde subo. Ahí está. Acá subo. Aquí también se va a hacer muy complicado esto. Vean, ya se... Ya se acabó. El tiempo. Pero bueno, mis negros. Espero les haya gustado. Les digo ahora sí, perdón. No me puedo quedar a platicar como lo hago usualmente. Porque les digo, tengo un compromiso y me urge. Pero bueno. Muchas gracias a todos ustedes por pasarme en los comentarios el texture pack. Muchas gracias al negro que me pasó el shader. Me encantó. Me encantó, hermano. El shader que me comentaste. Y pues espero les haya gustado este episodio. Y ya... ¡Ah! Aquí está la lava. Perfecto. Perfecto. Ya hasta el final la encontré la lava. Qué asco. Así que bueno. Yo soy Talent. Voy a ver igual si me pueden dar comentarios de como que por qué se pudo haber buggeado. Les digo que ahorita que estaba jugando pues sin grabar literal no estaba buggeado. Pero pues ahora ya se buggeó. Entonces pues cualquier comentario es bueno. Yo me voy a quedar aquí en la mina. No sé por qué estoy regresando a la casa. Me queda la costumbre de GTA como que regresar a la casa para guardar las cosas. Pero bueno. Me voy a quedar aquí. Recuerden decirme en los comentarios todo lo que quieran que hagamos en este episodio. Díganme más cosas como por ejemplo lo del negro que me dijo del F3. Que la capa para farmear. Y dónde encontrar diamante y todo lo demás. Y qué hacen los murciélagos. Yo soy Talent y nos vemos en el siguiente video mis niggas.